que onda banda y sean bienvenidos a este nuevo video esta vez haremos un unboxing de nuestra nueva switch con un juego incluido siiii ahora la pues wey ya le doy oye oye le doy caña mira primero tenemos que remover el juego estas de acuerdo no se y lo primero que nos encontramos es que fue una trampa y no pudo sacar pinche juego no pero no quiero romper la cajita si wey pero eso si viene no nintendo no asi no a ver a la kira a la vez tu siempre quieres romper las cajas saco de la vida? a que la chiva ay po po no man se siente bien este bien que bien chiquito? bien liviana wey estas cosas ya no traen no traen ni manual no wey ya no gastan en manual y ahi ya no ponen nada asi que pedo que el juego a chingado me lo venia wey no lo ven wey ya no ponen manual chingado ya no ponen manual se pasan de lanza a ver pruébalo a ver si sabe feo el cartucho jajaja esta el cartucho esta super chiquito es lo de que? es lo de mi dedito wey mi dedito chiquito que chiquito? ay tu estas pendejando yo estoy pendejando por alla no rompas la caja eh no rompas mas sin romper la caja no esta nooo tenemos aqui que dice ahi? to remove, to remove, to plush, to plush ay papá esta bien chiquito tambien jajajaja pero esto lo sacamos despues no? a ver lo sacamos vamos por aqui y nos encontramos con el manual siempre el manual el manual tambien esta bien chiquis bueno usamos entonces con lo basico cable hdmi que es bastante comun me gustaba mas el del wii uu queda blanquito no? porque era gris ah era gris y el negro es un color muy comun entonces como tu culo ahora vamos con el iluminador que parece algo asi como como un cargador nokia de los dentes un cargador nokia pero bueno ya eliminaron aqui el el putazote que tenia del wii uu ay punto para la switch bueno punto para la switch que es eso? primero esto gastoso gastoso esto va aqui arriba de los controles no se alcanza a ver a ver que no mate esta bien ligerito wey si lo chingas? si a ver dejame palparlo a ver chacalo no mames que pedo con esto miren esto wey esta super chiquito esto es lo que te ven aparte no? 200 y algo 200? 400 no? ajaj 400 400 y ahora y eso que es? tenemos aqui donde van los los joycon los joycon los joycon ajaj aquí van los joycon como lo sientes? también muy frágil a ver palpalo 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 se siente como como si mi hermano lo fuera a chingar en una semana no esta tan potente pero pues no esta tan feo ok y ahora tenemos los famosos joycon a ver y esos como lo sientes? un poquito mas duros ah no pues pues como que como que si se siente bonito ay ustedes no mames la palanquita es como para que la chingues en el smash eh si como que va a bailar en el smash que se siente un poquito mas grande ya ahi esta aqui se siente un poquito mas grande ya y trae su correita para que no hagas tus desmadres como los del wey como lo hizo? como lo hizo? aprietas algo? si solta ahi esta ay parece como un perro no? le veo cara como el perro es un perro eso seria como el formato eso seria como para conectarlo a la tele bien no? si eso es el que? el deck no? el deck creo creo que es el deck dice nintendo 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 pantalla una tablet una polaroid una polaroid una polaroid de 700 pesos pues en primer el tamaño esta chiquis es lo de mi mano y no soy una persona muy alta que digamos nintendo switch switch bueno ahi estuvo la nintendo switch nintendo switch y antes de pasar a probarla la equiparemos con algo extra que compramos un que es? un kit de supervivencia de supervivencia de un poco esta Legend of Zelda y pues su de este de oro es oro puro jajaja que lago y por dentro aqui esta para que para que guarde sus cartuchos y viene con una mica para que se la pongas a tu switch micamote uuuu tu se la pones? no se la pones ah y un trapito para limpiar ay de Legend of Zelda eh se ve el trapito? si se ve chido? si y trae tambien los protectores para los joycon ah se siente su material como corriente no? jajaja corriente jajaja no pues esta asi como durito esta se aguanta? si aguanta y pues tambien tiene los detalles aqui de Breath of the Wild y aqui estan los tambien ah jajaja para los botoncitos tambien tiene su detalle y viene con unos audifonos que se ven medios culegros quien sabe pues se ven fragiles no estan bien fragiles si? no como los de 25 varos son estos pero pues tambien tienen detallitos yo creo que estos no los vamos a usar pero pues bueno ahora si procederamos a cubrir nuestra switch aquí esta nuestra switch aqui esta nuestra switch con sus pupilentes azules sus pupilentes y pues asi se ve con el protector ya estas con el switch dice que lo levante ayy lo rompi ponle los joycons que le ponga los joycons dice pero yo queria jugar en la tele que pedo? y eso esta grabando? no al seleccionar aceptar admites que has leido y estas de acuerdo con los ajá jajaja 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 jajajaja jajajajaja super taco no mame le falta el TV le va a poner el TV jajaja 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 wow ya me emocione Yo voy a dejar de jugar Fortnite Vamos a darle Ah, no tienes que estarlo cambiando con el pinche Wii U Ahora, cuando inicie el juego ya El deluxe ¡Es lo mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya? ¿No trae a Funky con este? No, no, lo mismo pero desbloqueado, hijos de toda la cabeza Si no quieres jugar, no juegues pendejo ¿Juad? ¿Lo que sea? ¿Lo que sea? Ahora, todo desbloqueado Estoy jugando en la Switch, mamá A ver ¿Sale? ¿Qué es lo que sea? ¿Sale? 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 Echa de, echa de Hijo de su puta madre Si Mami Mira y este que pedo De que Ah pues a lo mejor con este se cambia no Pues bueno Espero que les haya gustado el video Este fue nuestro unboxing De, ah pinches vecinos Este fue nuestro unboxing de la Switch Con el kit de The Legend of Zelda Para protegerlo Suscríbanse al canal porque vamos a estar subiendo más videos Ahora con juegos de la Switch Deposítenme, aquí está la cuenta para que podamos Comprarnos más juegos Y sean bienvenidos ¡Suscríbete al canal!